El reconocido fotógrafo mexicano Rogelio Cuellar estuvo en Los Mochis donde impartió un diplomado en el CIE sobre retrato, su especialidad, a un grupo de jóvenes mochitenses aficionados a la fotografía y algunos profesionales. Esto como parte de su retribución social y compromiso con el FONCA dentro de su proyecto de retrato de creadores contemporáneos de artes plásticas y literatura, que es ser fotógrafo, porque ahora todos se creen fotógrafos. ¿Qué es el fotógrafo? Y a lo que aspiro es que si una fotografía me emociona, el lector de la foto reciba esa misma emoción e intensidad. ¿Cuánto tiempo lleva como fotógrafo? El próximo año cumplo 50 años como retratista, empecé como fotoperiodista, ha sido un proyecto padrísimo. Actualmente tengo en el Centro Cultural de Tijuana una exposición que se llama Sin el cuerpo, de mi colección de arte, pintura, escultura, dibujo y grabado. Pero esa colección la he logrado por trabajar con pintores y escritores, de intercambio, en 50 años, ¿a cuántos artistas ha fotografiado? Hay una página que se llama El rostro de las letras www.rogelio.mx que se estrenó a principios de año, y son 250 retratos de escritores de la literatura iberoamericana, son 10.000 negativos que digitalizaron de 80.000 que tengo, ¿cómo se define? Simplemente yo vengo de la tradición, de Manuel y Lola Álvarez Bravo, Mariana Llamposquí, Graciela Iturbe, Rodrigo Moya, Héctor García, Nacho López, todos ellos, independientemente de la disciplina, han hecho fotografía de retrato de sus contemporáneos. Yo sigo haciendo la misma tradición. Sigo haciendo fotografía analógica, con negativo, en blanco y negro y digital si tomo a color, ¿qué experiencias le ha dejado este proyecto de vida de fotógrafo? Ha sido maravilloso el fotografiar a Juan Rulfo, García Márquez, Julio Cortázar, José Emilio Pacheco, Vicente Rojo, todos los creadores, ha sido una vivencia intensa, ¿y cuál ha sido la foto más difícil que ha tomado? La que tengo que hacer mañana, son desafíos cotidianos, son búsquedas, ¿y cuál es su próximo desafío? Ahorita estoy con el proyecto de escritores de lenguas originarias en México, que le falta por retratar, mucho, soy como un queso gruller, quiero conocer más artistas, escritores, músicos, hay creatividad en todos los estados, necesito tiempo. El perfil fecha y lugar de nacimiento, nació en la Ciudad de México en 1950. Profesión, fotógrafo trayectoria, 49 años en la fotografía de retrato. Es becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, se inició como fotógrafo en 1967, en esta nota, cultura fotógrafo Rogelio Cuellar.